El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como leguleya la respuesta de los ministros de la Suprema Corte de Justicia sobre el por qué no es que bajan sus salarios, tal y como le estipula el artículo 127 de la Constitución. Leguleya, porque es muy claro el artículo 127 de la Constitución, ¿por qué no lo pones otra vez? Y lo están violando los ministros de la Corte, porque ¿qué interpretación se le puede dar a un artículo que con mucha claridad establece todos los servidores públicos de la Federación? El pasado lunes el Poder Judicial le contestó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en donde se explica que con base en el artículo 94 de la Constitución, las remuneraciones de quienes integran el Poder Judicial no pueden ser disminuidas durante su encargo. Querían engañar de que se iba a llevar a cabo un proceso democrático cuando la verdad la consulta la hicieron arriba, entre los mandamás y la escogieron a ella. En este sentido, el mandatario mexicano le dio un artículo en donde se deja en claro que ningún otro funcionario debe ganar más que titular del Poder Ejecutivo. Ante esto, el presidente López Obrador aseguró que no queda otra opción más que mandar al Congreso una nueva iniciativa para reformar el Poder Judicial, en donde se garantice y detalle que los ministros deben de pagar su salario. Hay que detallar todo. Entonces voy a mandar esa iniciativa de ley en su momento, nada más que vamos a esperar, a ver si se cuenta en la próxima legislatura con mayoría calificada, porque es una reforma a la Constitución. Así la información desde Palacio Nacional. Los saluda como todos los días Ángel Molina.